¿Santos? ¡Santos! Estoy en el despacho. Santos. Mi amor, ya sé que sabes que, Bárbara... Todo lo que pasa es que... Me mentiste. No. No te mentí, sino que no te dije la verdad. Yo no te dije que Bárbara había perdido al niño porque... Porque Bárbara estaba muy mal, mi amor. Tú la viste, estaba demasiado mal. Y luego... Santos, luego ella comenzó a tratarme bien. Y yo sabía porque es que ella estaba loca. Tú tampoco le creías que estaba loca. Santos. Yo no quería que la trotaras mal. Yo sé que ella merece nuestro odio, pero... Pero no en ese momento. Entiéndeme. Tú. La persona en la que más confío. La mujer que amo. Mentiste. Santos. Perdón. Perdóname. Yo solo puedo pedir que me perdones. Perdóname, por favor. No te quedes así. Dime algo, por favor. Yo sé que hice mal. Yo dudaba. Yo quería decirte la verdad, pero... Es mi madre, Santos. No supe qué hacer. Me quedé paralizada por el miedo... A que ella cometiera una locura. Ella decía que no quería vivir sin ti. Y yo lo entiendo porque yo tampoco quiero vivir sin ti. Dios mío, es que todo lo nuestro es tan grande. Y yo no sé qué hacer, ni qué pensar, ni qué sentir. Santos. Por favor, no me gusta verte así, móvil, como una estatua. Habla, por favor. Insúltame si quieres. Dime cosas horrendas, pero habla, por favor. ¿Qué quieres que te diga? Tú también me mentiste. Tú. Que lo haga esa mujer no me extraña. Tampoco me importa. Después de... Después de que supe quién era en realidad, nunca esperé nada bueno de ella. Pero tú. Mi Dios. Mi son. Me mentiste. Santos, pero yo te pedí perdón. Solo vine para explicarte. Ya no me importa nada, Santos. Ni mi madre, ni mi compromiso con Gonzalo. Ya yo terminé con él porque... Porque tú tenías razón. Tú siempre tienes la razón. Yo quería escapar de nuestro amor, pero es inútil. Porque estamos hechos el uno para el otro. Hiciste mal. ¿Cómo? ¿Qué hiciste mal en terminar con Gonzalo? Después de todas, en buena pareja. ¿Santos? Solo dos. Un par de traidores. Se merecen el uno al otro. Santos, ¿estás hablando en serio? Completamente. Ponme con él. Eres de la misma calaña que de tu madre, una manipuladora y una mentirosa. Es mejor que le rezas con Gonzalo. Porque yo nunca voy a volver a confiar en ti. Rompiste el corazón, Marisela Marquero. Vete. Vete para siempre de mi vida. Vete para siempre. Vete de las tomas. Vete. 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 Gracias por ver el video.